Amigos míos, les tengo que presentar Chasca Café. Este es el café de una muy buena amiga de la casa, Sandra Mendizábal. Mujer peruana, emprendedora, tremenda empresa, tremendo café, tremenda imagen. No les digo más porque las palabras se las llevan viento, pero las imágenes quedan en la memoria. Vengan a conocer Chasca Café. Chasca Café. Chasca Café. Chasca Café.